Los transportistas irregulares y que hacen del aeropuerto internacional de Cancún un tianguis que fomenta la extorsión y la mala competencia entre operadores no deben ser regularizados, sino que hay que desplazarlos de la terminal aérea, señaló Sergio González, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en Quintana Roo. Yo creo que no tienen que estar ahí, si no representan a una agencia de viajes, si no tienen contrato con un mayorista, no tienen nada que hacer ahí, deberían de sacarlo. Por tal motivo, anunció que pronto tendrán una reunión con autoridades y organismos involucrados en este tema. Tenemos que cerrar filas con la autoridad, con ASUR, para que pongan orden a estos chicos de esta empresa que dejen de gritar y sobre todo que no le den negocio a transportistas piratas. Yo no tengo identificado cuáles son ni cuánto es la incidencia en número de servicios que hagan, solo sé que existe y tenemos que tratar de evitarlo. Y yo creo que muy pronto vamos a tener una reunión conjunta, donde participe SCT y nosotros, que además nosotros somos los transportistas más importantes, o sea, todo el turismo que llega lo transportamos en nuestras agencias. Si hay un servicio pirata ahí, somos los primeros afectados. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Guad.